A las 10 de la mañana se recibió un llamado al número de emergencia 066 y reportaron una hielera abandonada por la calle Chihuahua, con supuestos residuos biológicos cuyo producto enterizol se utiliza para engordar ganado y cerdos. Los bomberos con los protocolos de seguridad como lo indica la norma sellaron con cinta y se llevaron la hielera en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. La abandonaron sobre la banqueta de la secundaria José Rafael Campoy y frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Además en los alrededores se encuentran kinder, una primaria, la secundaria y una universidad. Por fortuna no fue necesario que las autoridades evacuaran las escuelas y las oficinas de la periferia. Vale más retirar el riesgo para no ocasionar ningún daño a la población, máximo que hay menores de edad aquí alrededor porque son tres escuelas las que están aquí. ¿Es necesario evacuar esta escuela? No, porque estaba hasta el momento cerrado, se habló con los maestros si había necesario de evacuación, se les iba a avisar inmediatamente para realizar la evacuación. Los protocolos fueron llevados tal como deben de ser. El inspector de protección civil de Cajeme, Mario Talamante, declaró que podría tratarse de un producto biológico y deben descartar si es tóxico, peligroso o si provoca enfermedades. Eso lo analizarán los expertos en materia. Nos guiamos por lo que decían las etiquetas, que era un producto biológico, desconociendo si es infeccioso, pero quedó abandonado aquí sobre la calle Chihuahua, afuera de lo que es la escuela Campoy. Se hizo el protocolo que se debe llevar en este tipo de situaciones en el cual participaron todas las corporaciones involucradas en este tipo de contingencias. La hielera tiene además la leyenda urge su entrega y por fortuna el peligro pasó y nadie resultó intoxicado. Imágenes y edición de Edgardo Félix, informo para las noticias Tomás Valenzuela.